trabajando en vivo. Buen día Angie, ¿cómo está todo por Aeroparque hasta ahora? Buenos días, Agus. Y mira, Aeroparque está, ¿cómo lo ves? Lleno de gentes y de pasajeros que tuvieron sus vuelos reprogramados entre anteayer y hoy, sí, van a ser los nuevos horarios para poder viajar a los destinos que estaban confirmados para el día del 24 de enero. Sabemos que ahora las salidas están saliendo con normalidad, está todo en tiempo y horario, y que es importante llegar con tiempo. ¿Por qué? Porque en la entrada de Aeroparque te piden el DNI y el pasaje en mano para poder ingresar. Y tampoco se puede ingresar con acompañantes, así que tener en cuenta de que si tenemos familiares o alguien que viene a traer a los pasajeros, que los dejen la puerta nada más porque no van a poder ingresar al Aeroparque ya que el ingreso está siendo custodiado exhaustivamente porque hay muchísima gente hoy viajando y también regresando de sus destinos. Y un datito más, Saúl. Sí. Nos pidieron, por favor, que no vengan acá personas que se hayan perdido los vuelos o que no hayan tenido su reprogramación. ¿Por qué? Porque los vuelos ya están vendidos y ya están sobrevendidos. Que no hay espacio que se pueda generar en el momento, digamos. Sí, exactamente. No vengan sin boleto porque la verdad que acá no hay ninguna solución para ellos. Tienen que contactarse con la aerolínea emisora del pasaje y desde la línea telefónica van a poder reprogramar su vuelo. Así que no hace falta presentarse en Aeroparque porque tampoco van a poder ingresar. Ahora, entonces son 14.000 los pasajeros que según anuncian desde Aerolíneas Argentinas van a tener que ser reubicados en otros vuelos. Por eso la ves ahí Angie Anglesio y atrás te vemos Angie con muchísima gente, muchísimos pasajeros que a esta hora entonces van a intentar llegar a sus destinos porque pese a que muchos, como te lo decíamos hace un rato, sabían que sus vuelos habían sido cancelados o reprogramaron con antelación, porque el paro se sabía hace mucho tiempo, iba a ser el 24 de enero. Bueno, hubo algunas sorpresas durante la jornada de ayer, motivo por el cual ahora hay largas filas de pasajeros que tienen que buscar un nuevo vuelo para poder llegar a su destino. Gracias.